¿En qué está la madrata? En las fiestas. En las fiestas de Mozart, que por cierto se presentó en el anfiteatro de Puerto Plata este pasado fin de semana. ¿Y quién era el primer guandule allí? Ella. Ella. Dalisa estaba ahí. Front stage. Dalisa Alegría estaba ahí. Front stage. Entonces, vamos pasando la semana. ¿Quién era la invitada de honor? Meloni. Tu mermelada, mi amor. La peor enemiga de Alexandra y la mejor amiga ahora de Dalisa. Ahora le fue muy bien a Mozart la par en un concierto del anfiteatro de Puerto Plata. La primera dama. Que ella era la sensación del bloque. ¿Por qué? Por bello. Mozart es haciendo sus temas arriba, su performance. No, no, no. Y a ella la vociferaba más de 15 veces. Ajá. Que pude yo observar. Hay otra foto por ahí de ella. Foto, 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 video con ella. Déjame decirte. Mira en primera plana. Que también hubieron haters que le bocearon cosas. Hubo haters. Claro, que le bocearon sus cosas. ¿De verdad? Ay, claro. Del tío del sangre en mi piel. Porque ella bajó el cristal y tú supiste. Ah, que fuera de allí del concierto. Claro. Hay un video de ella llegando. Hay un video donde ella se para gentilmente. Ajá. Que alguien le pide también foto. Ella se detiene feliz. Está más llenita ella. Mira a mami acompañando a papi. Cuando se meten en pareja, ¿tú sabes que eso es hecha libra? Sí, está más llenita. Pero ella está bien. No, ella es muy bonita. Es una muchacha. Miren el video. Es una muchacha. Estaba cantando. Dame el volumen de fondo, por favor. Ella está ya en el fondo. ¡Morren! ¡Dale! Una foto, por favor. Claro, mi amor. Ven, yo hago un selfie. Pero es mucha gente. Ven, ven, ven. Yo hago un selfie mejor. Y así queda mucho chula. Cabe. Es que la lista es muy buena gente, afable, decente. Eso sí tiene ella. Ahora ella está cuidando el macho. ¿Su marido José Ángel? No, no, está cuidando el macho porque ella sabe lo que tiene. Era la celebración de los 12 años de carrera artística de Mozart y ya no podía faltar. Pero era ella el que tenía que traer a la voz. ¿Por qué? La que se chupó sus 10 años de carrera. La que lo ayudó. La que lo ayudó. O sea, tú estás volviendo loco. Obvio. Es verdad que eres amigo de Alexander, pero no me pidas que esté aquí la otra. Como dice el dicho, uno no sabe para quién trabajar porque la otra se mató 10 años de su vida, se le entregó para que él se hiciera famoso y lo encontre hecho bonito y todo. La que está de turduo es esto, lamentablemente. No mata por nadie. Y él ahora, te voy a decir una cosa. Como digo una, digo la otra. Mozart se ve feliz. Sí. Con una alegría en su rostro. Y mucho gusto.